Música Ante las opiniones divididas del personal docente y administrativo de la institución educativa John F. Kennedy del retorno del director Fernando Almeida, el licenciado Arice de González, director de la unidad de gestión educativa local de Chincha también se pronunció al respecto e indicó que se debe respetar el derecho de cada trabajador y que el profesor Almeida ya cumplió su etapa de sanción, por lo tanto debe ser reincorporado a su cargo Bueno, el tema es sencillo ahí que el señor ha sido sancionado aquí por un proceso administrativo y él ya cumplió su sanción y como tal él ya está habilitado para retornar nuevamente a su centro de trabajo que él es titular nosotros no podemos hacer otra gestión al margen de eso porque estaríamos también vulnerando sus derechos de este trabajador entonces en esa perspectiva es que nosotros hemos dispuesto que vaya un personal de acá de la misma UGEL y deje posicionar el cargo y bueno que él con la sapiencia que debe tener la experiencia que le ha otorgado debe pues tender puentes a fin de que las cosas unifiquen criterios y se fije un norte de trabajo en bienestar de la institución y sobre todo de los estudiantes, ¿no? que es la cual nos debemos nosotros esa es la orientación que le hemos dado y yo supongo que he conversado con un grupo de maestros que han venido a visitarme acá también les he hecho ese mismo comentario lo que exista más allá, bueno, ya se estará evaluando en función algún tipo de denuncias con los debidos medios probatorios a fin de que acá nuevamente también se entre en un proceso investigatorio así entonces bueno sí 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 sí